La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias, ingeniero. El tema de la propuesta que se formula es la seguridad humana y la gobernanza. Y es una propuesta porque, como bien señala la convocatoria, esta es un foro para recibir propuestas y hacerlas llegar a las autoridades, concretamente al gobierno del Estado. Y decidí referirme al concepto de gobernanza, porque en lo que he escuchado y en el contenido de las ponencias anteriores y de lo que he platicado con el ingeniero Raimundo Cárdenas Vargas, el propósito es la participación de la sociedad. Pero no solamente en hacer propuestas, sino de participar activamente y en forma permanente. Ya no solamente con el reclamo, ya no solamente con las marchas, sino en acción conjunta con las instituciones, concretamente con el gobierno del Estado y también, claro, con el gobierno federal. La gobernanza está muy vinculada a la gobernabilidad. La gobernanza es el doctorado de la gobernabilidad. La gobernabilidad, es cierto, nace de cuando hay un buen gobierno y que la sociedad está conforme y satisfecha. En Zacatecas se habla de fallas, se habla de errores, pero la sociedad no pasa de criticar y cuestionar. Pero eso no es ingobernabilidad. La ingobernabilidad es cuando se presenta la subversión social, los actos de violencia de la sociedad civil en contra del gobierno. Aquí las marchas y las protestas no son ingobernabilidad, son un simple acto de protesta, pero es que los zacatecanos no hemos aprendido a transformar nuestras propuestas, nuestras protestas en verdaderos actos de creación gubernamental. Yo, antes de iniciar, perdón, no me voy a alargar mucho, quiero hacer referencia a un artículo que publica ayer el escritor y periodista Luis Rubio en El Reforma, donde señala que en 1968 el iconoclasta Samuel Huntington hizo olas cuando afirmó que la diferencia más importante entre las naciones se refiere no a su capacidad de gobierno, sino a su forma de gobierno, sino a su capacidad de gobierno. Y esto lo hacía en virtud de que, más allá de las ideologías y las formas de gobierno, algunas naciones tenían capacidad de gobernarse y otras no. En México creo que no hemos aprendido a gobernarnos, porque cuando se trata de que llegue un gobierno nuevo, lo primero que quieren hacer es hacer reformas, reformas constitucionales, reformas a muchas cosas, pero se ha ido dejando atrás la participación social, la participación ciudadana. Yo creo que sí, estoy seguro, que si en este momento, sin ninguna reforma, ni a la Constitución Federal, ni a la de ningún Estado, se da la participación social, y el gobierno acepta trabajar conjuntamente, no hay necesidad de hacer ninguna reforma, ni a las constituciones, ni a las leyes secundarias. Y se verá que este es el diplomado de un buen gobierno, y esto se llama gobernanza, porque gobernanza es gobernar con la sociedad y ponerla en acción, y la sociedad también poner en acción al gobierno. Por eso resulta de la mayor trascendencia para Zacatecas la realización de este foro de participación por la seguridad humana. Por lo que merecen todo el reconocimiento los organizadores de este evento, porque sabemos que esta iniciativa la van a continuar en la práctica. Así nos lo han platicado el ingeniero Cárdenas Vargas y su equipo. Y esa práctica será de las propuestas que desde aquí y desde ahora nazcan, y en las que nos iremos sumando los zacatecanos, las instituciones y ya como se ha dicho aquí, las organizaciones de la sociedad civil. Y no vamos a hacerlo formando cuerpos de autodefensa, no. Vamos haciéndolo con la razón, la palabra y con trabajo permanente. Que los zacatecanos también estamos muy poco acostumbrados, o nunca lo hemos hecho, a trabajar en el campo, a trabajar por los verdaderos problemas. Y ni partidos, ni instituciones, y me refiero con todo respeto a las instituciones de educación superior, pocas, muy pocas, con excepción del PEIDA, trabajan en el campo resolviendo los problemas de la sociedad. Bajo el paradigma de la seguridad social, perdón, de la seguridad humana, como lo señala la convocatoria, se permiten analizar las condiciones y requerimientos de la seguridad humana en Zacatecas, bajo el enfoque de las propuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, forjadas en 1994, y que considera a la seguridad humana como aquella que se enfoca a la protección de las personas y a la garantía amplia del goce de sus libertades frente a las carencias, es decir, contar con un sustento económico, alimentos y servicios de salud. libertad frente al miedo, es decir, la integridad física y emocional de las personas y la libertad de vivir con dignidad. Antes de continuar, resulta pertinente señalar que desde el seno de las Naciones Unidas, el concepto de seguridad humana se deriva y guarda por ello un vínculo estrecho con el Índice de Desarrollo Humano que se crea a partir de 1990 para medir los niveles de bienestar y progreso de los países en el mundo a raíz de las investigaciones de los economistas Mahbub ul-Hak y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998. Con el Índice de Desarrollo Humano se califica el desarrollo de una población en base a variables en donde el análisis del desarrollo pasa de estar centrado en la economía a estar centrado en la persona. Es decir, la medida de la evaluación deja de ser el dinero para convertirse en lo que las personas sean capaces de hacer y también de ser. De esta forma, un país tiene éxito en su desarrollo cuando habilita a las personas a disfrutar de una vida sustentable, de una vida digna, saludable y larga, con una buena educación que le abra el camino del conocimiento y la cultura y con trabajo satisfactorio que le brinde los ingresos para el bienestar de su familia, con lo que además se logra la seguridad física, la participación democrática y todo lo que lleve al progreso a través de las capacidades y libertades que brindan la salud, la educación y el ingreso económico adecuado, que son los tres indicadores centrales que mide el índice de desarrollo humano, que ya se aplica en más de 100 países como en México, incluyendo Zacatecas y sus municipios, y que incluso exigen presupuestos específicos para atender estos índices sobre todo en las regiones con mayores carencias, con menor desarrollo. En Zacatecas así tenemos localizadas las inversiones para ciertas regiones y los municipios más pobres y las inversiones, los presupuestos deben ser destinados para la educación, la salud y para la generación de fuentes de trabajo. El informe del 2015 en Zacatecas señala que se desviaron los recursos, que no se invirtieron más que el 1.5% de lo que era para la educación y en los sectores de salud y de generación de empleos dignos y remunerados no se hicieron, mejor se destinaron esos recursos para empedrar y pavimentar calles y carreteras, pero no para lo que estaban destinados por lo que ante el PNUD Zacatecas salió reprobado. Por eso se hace esta breve referencia, porque la práctica de lo que se vaya aplicando en torno a la seguridad humana en campo se tendrá que tomar como orientación el índice de desarrollo humano de cada municipio y región de nuestra entidad. Entendemos que a este foro se ha invitado a las autoridades estatales y eso es muy digno y es muy loable, señor Ingeniero Cárdenas, y que para que esto cristalice es necesario que se vayan analizando las condiciones de gobernanza que se requiere crear para aplicar este paradigma que como tal, es decir, el de la seguridad humana, que como tal significa entregar el mejor esfuerzo del gobierno y de la sociedad sin recelos, sin resentimientos, sin partidos, sin prejuicios, para aprender a trabajar juntos. Nunca antes lo hemos hecho en Zacatecas y a mí me consta con muchos años en el servicio público y la pura va de ello es que es el atraso en que vivimos, el atraso crónico y las adversidades que por largo tiempo no hemos podido superar. Tal vez esto sea uno de los factores por los que hemos sido presas de las fatalidades que nos han arrastrado como la corrupción y ahora la violencia. Pero las condiciones actuales obligan a todos a sumarse. No queda otro camino y tan solo se requiere de la voluntad política en el sentido más amplio, limpio y puro, pero por parte de todos, gobierno y sociedad. Para llegar a la gobernanza que es un nivel superior a la gobernabilidad se requiere que para que ésta se logre un gobierno haga su trabajo bien, para que tenga el reconocimiento y aceptación de la ciudadanía y que de esta forma se viva en la armonía y la tranquilidad social y con la paz que ello genera. Si el gobierno del Estado atiende las propuestas que aquí se formulan y reconoce su papel predominante en materia de seguridad humana, estamos ciertos porque no hay que exigir que ellos hagan todo el gobierno porque es lo que hemos hecho siempre, exigirle y exigirle solamente al gobierno a todos, esto es tarea de todos. Repito, si el gobierno acepta las propuestas que aquí se formulan, estaremos ciertos que se habrá de llegar a fortalecer con ello mismo la gobernabilidad al mismo tiempo que practica la gobernanza porque se estaría trabajando conjuntamente con los zacatecanos, sus instituciones, sus organizaciones y en todo lo que haga sentir a esta sociedad que es escuchada de viva voz por el gobierno y que trabaja al lado de él en el rescate de lo más valioso que tenemos que es la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los nuestros. La situación que se vive en Zacatecas con la presencia generalizada de la violencia ha hecho que el gobernador Alejandro Tello haga un llamado a todos para que ofrezcan las propuestas y apoyos que puedan concurrir a aliviar la gravedad del problema. Y aquí vemos que se presenta una respuesta seria y honesta que se hace en el marco de la formalidad que exige el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y bajo las directrices más elaboradas que ellos han investigado y aplicado en donde propone por cierto entender a la seguridad humana como aquella centrada en las personas y no en el Estado. Y con esto que el Estado recuerde que el Estado no existe para servirse a sí mismo. El Estado existe para servir para servir a la sociedad. Toda la violencia se conjuga por ahora en contra de los nuestros pero lo que más nos ha dolido es cuando se han ensañado con la parte más frágil querida y entrañable de nuestra sociedad que son las mujeres los jóvenes y ahora hasta con los niños el daño y el dolor que viven las familias zacatecanas obliga a todos cuando menos a opinar unas veces como ahora con la rabia contenida y otras con gritos en la calle que es lo único que nos ha quedado pero que son tan fuertes que estremecen a todos y molestan a las autoridades. Este foro nos ofrece la oportunidad de hacer uso común el uso de la razón y la palabra para proponer al gobierno que se haga un esfuerzo para construir nuevas políticas de públicas que hagan y que además lo hagan con la participación de académicos medios de comunicación productores empresarios comerciantes de organizaciones de la sociedad civil de las mujeres de los jóvenes y de todo aquel zacatecano que quiera opinar y sumarse a las tareas que se requiere de todos de todas y de todos porque el gobierno atañe a todos porque el problema atañe a todos y además habrá trabajo de campo que demanda de tiempo y de mucha voluntad y paciencia. El PNUD ofrece los instrumentos para crear esas políticas públicas que exigen la participación interinstitucional y aún es posible estar solo de observadores de todo lo que hacen las corporaciones de seguridad pública lo mismo que no es justo ni legal exigir al ejército mexicano que cumpla las funciones que no le corresponden ni por formación ni por lo que mandata la carta magna. Todas las dependencias del gobierno del Estado y del federal en Zacatecas tendrán que participar en forma directa y permanente aportando lo que corresponde a sus áreas puesto que las estrategias y acciones serán multidisciplinarias como veremos ahora mismo en forma concreta. Las tareas serán además multidimensionales en su aplicación en los diversos núcleos sociales que van a exigir la presencia de diversas especialidades de los sectores de gobierno de los tres niveles como será por ejemplo entre uno de las muchas acciones el rescate de los jóvenes de las garras de la delincuencia de los que se hayan llevado y de los que intenten llevarse ahí se requiere de diversas dependencias como se verá en las propuestas que de aquí emanen las necesarias cuando menos en este caso serán las de economía salud educación trabajo deporte etcétera lo mismo que de las instancias de las universidades ya voy a terminar en general falta un párrafo las necesidades necesarias serán atendidas con la presencia seria y académica e institucional los universitarios también tendrán que estar presentes como ellos lo están planeando desde la definición misma de las políticas públicas hasta llegar a las metas y durante la evaluación permanente así como los jóvenes otros grupos de la sociedad requieren de atención lo mismo es en todos los estratos sociales las condiciones que se viven hacen que todos se vuelvan vulnerables unas veces por su riqueza y otras por su pobreza y marginación las mujeres y los estudiantes reclaman ser escuchados y atendidos los padres de familia no pueden ellos solos cuidar la seguridad de sus hijos así como el gobierno no puede él solo cubrir todos los frentes de una población cada vez más agobiada el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha definido siete esferas o estrategias o puntos de atención que ya se han señalado que son siete entonces con todo ello esperamos que en fecha muy próxima estén trabajando junto lo mejor de los servidores públicos del gobierno del estado y del gobierno federal con los diversos grupos de la sociedad zacatecana así es lo que se intenta y lo que se propone desde este foro muchas gracias la jornada zacatecas tv un espacio de libertad de la sociedad de la sociedad de la sociedad que es medio de la sociedad de la sociedad lo que se ha gustado Gracias por ver el video.